Soy Verónica Cortínez, profesora de UCLA y directora del Centro de Estudios del Cono Sur. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Y este es un evento que hemos organizado con mucho amor, Christopher y yo, Christopher, mi concuñado, en celebración de este libro que se acaba de publicar hace un mes por Swine Alpress, David Rade, que está aquí, ha sido el que lo publicó. Y, por supuesto, tenemos aquí a nuestro queridísimo poeta, Carlos Germán Belli, y a su hija Pilar, que nos acompañan desde Lima. Este es un evento, para mí, de los 30 años que llevo en UCLA, el más importante y el más difícil, porque es híbrido en todos los sentidos. Algunos de ustedes no hablan castellano, otros no hablan inglés. Aquí tenemos un grupo de participantes, algunos de los cuales son especialistas en la poesía peruana, como Efraín Cristal y José Antonio Masotti. Otros son familiares. Tenemos tres familias reunidas. Y para nosotros, para todas estas tres familias, esto es algo muy emotivo y muy personal. Porque, en el fondo, consiste en un trabajo que Carl Maurer, mi cuñado, casado con mi hermana Bárbara, que también nos acompaña, hizo, desarrolló durante décadas, sin nunca pensarlo como libro. Esto, en el fondo, se remonta a un congreso que organizaron Christopher y Efraín. Ya me dejo de los apellidos, todos ya se enteran quiénes son. Nada de formalidades aquí. Cuando Efraín y Christopher organizaron este congreso con Carlos Germán Belli, en Harvard, eran ambos assistant professors, yo estudiante, y Carl, cuando supo que estaría Belli con nosotros, desde Filadelfia, me dice, yo me voy inmediatamente. Y llega a donde yo vivía, en el dormitorio, con estudiantes subgraduados en Harvard, y lo obligo un poco, porque estábamos planeando un número de nuestra revista, entonces la revista Plaza, sobre Perú. Obligo a Carl un poco a que ponga por escrito todo lo que me decía conversando sobre Belli, a quien él consideraba, no solamente un gran poeta, sino el único poeta vivo, porque sus grandes poetas, Mandelstam, Oden, etc., estaban todos muertos. Es decir, la admiración profunda y total por Belli lo hizo. Venir a Filadelfia, hubo un momento muy bonito, y lo cuento, me permito yo unos segundos para contar el contexto de donde surge, en el fondo esto que ahora se ha vuelto libro, estaba Efraín y Christopher, con inteligencia, habían preparado este congreso durante un año, pidiendo traducciones internacionales de poemas de Carlos Germán. Entonces, Efraín leía en castellano, Christopher la versión en inglés. Y de repente nos dicen, bueno, lamentablemente llegó una traducción excelente de un poema en inglés, pero no tenemos la versión en castellano. Y Carlos Germán no se lo acordaba de memoria, y yo que tenía a mi lado en el público a Carl, yo dije, Carl se lo debe saber, y le digo a Christopher que estaba a un metro mío, le digo, Christopher, seguramente Carl. Y Christopher mira a Carl, y Carl lo dice de memoria, y fue un momento precioso en el que Carlos Germán se ponía un poco nervioso con Carl, porque, como decía Carlos Germán, Carl lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía a sí mismo. Después discutieron algo de un tipo de verso, y que Carlos Germán dice, yo nunca lo trabajé. Y Carl le dice, claro, sí, en un poema de 1930. Es decir, pero fue un momento muy bonito. A partir de ahí, Carl empezó a trabajar en las traducciones de Carlos Germán, nunca pensando el libro, pensando en el amor que le tenía su poesía, la admiración. Y poco a poco, en momentos antes de morir, que se murió hace unos años, le dice a Christopher, ya desahuciado, ¿no es cierto? Me gustaría que tú te encargaras de este libro. Entonces, el resto fue un proceso precioso entre Christopher y su hermano recién muerto, reconstruyendo a partir de e-mails a lo largo de décadas, lo que ahora, en este momento, gracias al trabajo cuidadosísimo y experto de Christopher como editor, tenemos este libro, creo yo, maravilloso, y además totalmente necesario, de la poesía de Carlos Germán para que se pueda dar a conocer ampliamente en inglés. Entonces, perdonen que yo me haya tomado unos minutos para presentarlo, si alguien por aquí se pone a llorar, se emociona, todos comprendemos, entonces entiendan que es una cosa para nosotros muy personal, Christopher, Carl muerto, y además Carlos Germán, para mí, me recuerda inmediatamente a mi padre, a Carlos Cortines, que organizó un simposio con Carlos Germán en Tulane, cuando él enseñaba en Tulane, en los años 70, es decir, y gracias a Carlos fue que Carl conoció a Carlos Germán. Entonces, todo esto es un asunto muy familiar. Bien, entonces ahora le doy la palabra a Christopher, que me imagino que vas a hablar en inglés, pero no sé, ahí tú verás cómo te las ingenias, Christopher. Christopher, te doy la palabra a ti. Unmute yourself, Christopher. Gracias, Verónica, gracias por organizar esto. Y gracias, sobre todo, a Carlos Germán Belli, Carmela, Pilar. It's a great honor to have you here. I'm going to speak in English, and I'll just have a few things I want to say about the book and about Carl. The title of the book, The Azure Cloister, comes from these lines of Carlos Germán Belli. Y el leve vuelo, en fin, que en el cerulio claustro siempre ejerce el ave más que el austro desalada, cuando a ti llegará. In Carl's English, when will that light flight, that any bird more rapid than the south wind enjoys forever in its azure cloister, when will it come to you? Carlos Germán Belli addressed that question, and that longing, those words of longing to his brother Alfonso, disabled from birth. But I find it easy to associate them with Carl, because in our family life, we, Tim, David, Holly, and I, referred to him with the anagram Lark, K-A-R-L-L-A-R-K. He was ethereal, hungry, sharp-eyed, quick, más que el austro desalado, and he flew the most urgent, passionate, and intelligent loops around the people and the poets that he loved, stitching the earth to the sky, as he himself says in one of his poems, before resting forever in his ferulio claustro. He had a clear, strange airiness, as he once wrote in a poem about his wife, who's here today, by Barbara. The poet, the fellow poet, Carl described most persistently and most pugnaciously as the greatest, the only living poet, a poet even greater than Mandelstam, and that was saying something, was Carlos German Belli, who during the last 40 years of Carl's existence, no matter what his other loves in poetry, the Virgil of the Georgics, Orton Frost, the 17th century Latin poet, Jacob Balde. Belli was his touchstone and his talisman, a source of happiness, happiness, until the end. One thing I find only in Belli and in Mandelstam, that subtle, fine humor that reflects happiness, even when he is saying the most terrible things. The best translation grows from a love you cannot keep to yourself. Viva Voce, or in emails, written at unpredictable hours, Carl recited Belli in Spanish and in English to family, students, colleagues, poets, and friends far and wide with the urgency of love, but with no immediate desire to publish his translations. Garcia Lorca, one of my great poetic loves, whose stock seemed to rise and fall with Carl, much to my despair, once said that he had no desire to see his poems dead on the printed page. And Carl shared something of that reluctance, keeping his own poems almost entirely to himself, not for him, little magazines publishing poems. Now, unraveling an intricate textual web, he wrote a marvelous doctoral dissertation identifying Lorenzo Bala's interpolations in the text of Thucydides, but he had only the vaguest idea of publishing it, and until I consulted a friend, a classics professor at Vanderbilt who was down the hall, and I said, where would I publish a brilliant dissertation on Thucydides, and he said, Brill. So I sent it to Brill under Carl's name without telling him, and it was immediately accepted. And I used to admire his indifference to publication and his scorn for academic prestige. You could almost say those who knew him, his scorn for academia, for anything other than teaching. So I sent out another one of his articles with the same result. I think it was Veronica who published the essay on Belly who coaxed that out of him that became the introduction to this book. And Adam Cooper and Taylor Posey, bless their souls, have edited his translations and his commentary on Balde, and Taylor has brought out his lectures on Robert Frost in one of the most beautiful books I've ever held in my hands. I came to think of myself very, very nervously as the editor of two poets whose work I loved, Carl and Carlos Germán. But who will guard the guards themselves? This custodian? No te escuchas bien, Christopher. Christopher, se te escucha mal el micrófono. Yeah, I said, who will guard, who will edit the editor? So it was Efraim, the Azure Cloyster had a very thorough, minute reading more than once by my dear friend Efraim Cristal before I send it off to David Rade, Raid, who directs Swan Isle Press, one of these country's most, you know, best publishers of poetry. I'm sure that dividing is time between so many poets, between Deli and Sor Juana and Mandustam and Virgil and others. Carl translated more lines of verse during his lifetime than any of us. And the two of us had a good old time reflecting by letter and email not only the meaning of some of Carlos Germán's most difficult images, but also thinking about the praxis of translation. I think he would have detested the expression the art of translation or the craft of translation. I've quoted from some of those emails in the notes to the book and I most love the ones that go totally against the grain defending metrical translation, the metrical translation that so often and so mindlessly shunned in translation seminars. Carl wrote to me, I never read any line of verse ever without noticing the exact metrical gain and if I can find none I take no interest in it. I'd rather read prose and the same with any stanza. I can't rest until I've figured out exactly what the rules are. Like Carlos Germán, Carl wanted to quote take hold of the form that flees. Carlos Germán writes in lines that have always moved me very deeply la fe en la forma no por el riesgo del vacío sino por el puro placer de disfrutarla. No hay que avergonzarse de ella, no hay que reducirla a la prostración. Obrar así no es otra cosa que renegar de nuestro continente porque los cuerpos en que moramos también poseen un contorno, también una estructura donde se encuentro en perfecto orden y concierto los secretos órganos vitales. Not faith, Carl said, faith in form, not from risk of the void, but from a pure pleasure of form. To translate for him was that. It was to take hold of the form that flees. Not easy. He once wrote about one of Carlos Germán's images. It's a nut I can't crack. It's a trap I can't catch. It's a riddle I can't solve. I don't know how we would translate that. De una de sus imágenes dijo mi hermano es una trucha que no puedo pescar. Una nuez que no consigo abrir. You know he wrote me a trouble with pursuing form, a trouble with verse translations is one can't just sit down and grind them out. There's a bit of magic involved, or to use a less pretentious expression, a bit of luck, sheer luck, and if I lose that, the poem goes dead. I often wonder what it is. It's something like this, when the literal English meaning of the Latin or Spanish suggests a musical or syntactic pattern for which I happen to feel a hunger. If it doesn't, nothing is possible. I can't touch the poem even if it's beautiful. If it doesn't, then I have a bit of magic to work with, but it's faint and hard to find and very easy to lose, and once lost, it tends to stay lost. One way he generated that magic or that luck was by cleaving to what he called, I'm quoting him, Belli's ironic and stereoscopic Latinate syntax, which in the manner of Gongora examines every object from all sides as if poking at it and probing it with a stick of thought. I had to break in from time to time poking at the occasional inaccuracy with a stick or the pointer of pedantry, and Carl would always respond with gratitude. He wrote me, I show a purer gratitude when as often your suggestions don't ignore the English meter. What I took to be the meaning of this or that line sometimes disappointed him. Thanks, thanks hugely, he said, but good God, what bad luck that for accuracy, for the sake of truth, the translator's slave has to lose half his music or at least his irony. But to a translator, you have to say sorry, but truth trumps everything. What Carl felt in Carlos Germán Belli, what I felt following Carl into Belli's dark and radiant world, was thought and emotion that ranged from, as Carl put it, ferocious protest against the impossible conditions of earthly existence to a continuous astonishment, astonishment at the impossible yet actual nearness of bliss. Thinking of that bliss and that form that fleas and the stitching together of heaven and earth, we offer Carl's translation of one of Carlos Germán Belli's greatest poems, El Nido Codiciado, The Coveted Nest. The Good Move, you can read it in Spanish also. The Good Move, the Good Change is to go to another world within which burns the fire that is our love, and madness would be not to search for even the tiniest signal, twinkling from that point as in dark night, a star. And so from thence light overflowing searches from afar, what stubborn heart soever seeks it out, and travels thither as if soon to enter that so high up, that so long awaited kingdom, and clawing at the line of the horizon, he claws with a sharp talons of a dragon. He claws, he claws with the sharp talons of a dragon, sorry, and clawing at the line of the horizon, he claws with the sharp talons of a dragon that suddenly turns into the tiny bird that recognized the nest which it had longed for, and whose warm bosom, just a pair of crumbs, and a light, airy straw, suffice forever. Gracias a todos, gracias Carlo Germán Belli, por esta poesía que da vida, como una estrella en la noche oscura. Gracias. Muchas gracias Christopher. David Grande, now is your turn. If you unmute yourself first, please. David, you are mute. You are muted. Thank you so much, Veronica, and of course Christopher as well for those kind words, but first I'd like to thank Veronica and all of your colleagues for what you've done to make this poetry reading and discussion today possible and celebrate Carlos Germán Belli's poems included in Swanel Press's new release of the Azure cloister, translated by Carl Maurer and Christopher Maurer's dedicated work on this bilingual edition. I can tell just looking around, this is really, and I've known this for a long time, this is very much la familia. There's family here. And there's been a lot of support from family. We're all fortunate to have UCLA's Latin American Institute bringing us together to read and discuss poetry today during National Poetry Month. And since I was invited to share some thoughts, we'll do so, though I would much rather strictly be a listener to having Carlos Hermann Belli read his poems direct from Peru, and Christopher read further from Carl's translations and listen in on lively conversation among the distinguished scholars and family with us today. For me, just to share some more thoughts, it's always been a bit of a mystery how books get born in general, let alone at Swan Isle Press, even after 20 years at Swan Isle Press. And the question remains whether one chooses a manuscript to advance the publication or the manuscript, the author, the translator makes that choice. I'll never know entirely. When Christopher asked me, just to give you a little history here, when Christopher asked me about whether a project he was working on would be of interest to Swan Isle Press, and initially described what it consisted of, and having worked with Christopher on previous books, I was already eager to learn more about his brother's translations of the Belli poems. So in those first days of reading the manuscript, reading the poems in Spanish, and with Carl's sensitive, brilliant translation, including Carl's insightful prologue, rather, which I would encourage everyone to read, it's a wonderful prologue, felt that I came to know both Carlos Herman Belli, excuse me, but I felt like I came to know you, Carlos Herman, and also came to feel that I knew Carl, just as one does when reading a good book, and finding that sense of deeper connection to the author, to what is expressed, and with poetry, what can only be expressed in a poem, never quite so well the same in prose or in narrative. So also while working on the book, I became increasingly aware that when Christopher proposed the Belli project, and having read the manuscript by this time several times over, that this was Carl's gift to his family, and very much a gift as well to the poet Carlos Herman Belli, and in turn was Christopher's endeavor, quest to honor the memory and fulfill the work of his brother, which at that point had not been entirely finished. So it took on even greater meaning on many levels, and perhaps greater responsibility for Swannell Press, for me, in publishing the work, even though each book comes with a considerable trust and responsibility. I recently expressed these thoughts to Barbara, and I hope she won't mind me sharing her eloquent response. So this is what Barbara wrote to me after we exchanged emails, and she said, I totally agree that reading some authors is like knowing them. I studied German literature and when I first met Carl. We both loved Rilke, Valerie, Montale, and when Belli came to our home, we started to read just Spanish. Carl loved his meter, his almost classical style, and he started to translate his verse. Carl was like Kit, Christopher. Also very musical, he played the violin and sang amazingly well. Once I remember Belli called me here in Chile from Berlin. He had received a letter from Carl with his first translation to one of his poems. He was so happy. He is such a humble man. So that's what Barbara wrote and shared with me. So I'll share one or two more thoughts about the early origin of the book. After Swannell Press received the manuscript, and Christopher is welcome to correct me on anything at all, when I first received the title of the manuscript was 35 Poems, Nothing More. Yes, Christopher? That's true. That's true. I still like that title. So after I read the work and was very moved by the poems I discussed with Christopher that felt the work needed a title that would express more than just the 35 poems. And Christopher has already touched on this a bit. He kind of preempted me in what I was going to read. But Christopher agreed, and we began to consider various titles. But what I kept coming back to were the poems that Belli wrote in memory and homage of his brother. And there's more than one in the book where he touches on his and your brother, Carlos Herman, your hermano Alfonso. And perhaps how much the manuscript Carl had worked on for so many years was connected to his brother, Christopher, heart and soul, almost right up to that time shortly before Carl sadly passed away. So among the poems I kept coming back to was mi hermano Alfonso and the lines that Christopher previously read in Spanish. Y el leve vuelo en fin que en el cereleo claustro siempre ejerce el ave mas que el claustro desalada cuando a ti llegara. And that became the title of for the book, The Azure Cloister, and with it a sense of the soaring bird, the soaring poems that grace the pages of our book, of Carlos Herman Belli's book, of Carl's book, of Christopher's book. Again, I'd like to thank UCLA's Latin American Institute and Southern Cohen studies and other sponsors with very special thanks to Carlos Rambelli for his magnificent poetry, as well as to Pilar and family who have been very supportive throughout. And with much gratitude to Carl Maurer's family, Barbara Cortinas, Felipe, Mia, Holly, and to Christopher, with whom Swannell Press continues to work on inspiring projects. And I should just say that this actually for Swannell Press represents the third book by a Peruvian author, the second book of poems. So the Azure Cloister is the most recent, but previous Anthony Geist, Tony Geist, translated the work of Luis Lucho Hernandez. So that was the, the previous Peruvian poet and the Swannell Press also did a novel by a Peruvian novelist, Lucia Charun Ijescas Malambo. So, so it was a great pleasure, honor, privilege to work on this book in honor of Carlos Herman Belli's magnificent oeuvre, his, his poems, Carl's translation, and the, with Christopher, who was totally dedicated to, to every aspect of the publication of the Azure Cloister. And muchisimas gracias a todos. Muchas gracias, David. Thank you very much. Very, very beautiful words. So now, tenemos el plato fondo, de fondo, el plato importante. Carlos Hermanos va a leer un poema y después Christopher lo va a leer en traducción. Pilar, tienes que unmute it. Ya, ahora sí. Y aparte, pues, tú vas a leer, a ver, primero. Él va a leer ahora un poema. Acá está. Ante todo, primeramente, acerco. Acepto las muestras de amistad y de familiaridad que hay entre ustedes. Es una emoción, de tener, además, mi libro bello, hermoso, y el ejemplo de ustedes, de una unidad familiar. Que me emociona a mí. A ver, creo. De las estorpas primeras. Las dos estorpas. El poema se titula Por el monte abajo. ¿Se escucha? Sí. Por el monte abajo. Por este monte abajo. Cuánto agudo. Cadera. Tras ladera. Por un bovido. A menos. Nos venimos para siempre. Del todo, donde, 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 en el teronizado fuimos, a la nada que haremos. Cuán fácil. Otros van a más. Sin pena. Centriplicando el todo. Así voy antes. Como si de ellos fuere, sino solo, el alma y cuerpo. En tanto que los otros raudos suben, a la par a este feudo nos venimos. A derribarnos en sus hondos antros. Que así tal vez el horroroso cetro del deterioro abremos. Bien, si poquillos seres no más somos. El final punto no es ser cosa chica. Que por el mundo tantas hay dispersas. Pues nuestro caso grave más se torna por tales agrias cuestas. Por restregarnos peña a peña siempre. Cual casi nadie en este crudo siglo. Que nuestro estado no es tan solo ya. Mudado a menos. Cosa chica o polvo. Sin nada y más nada. Publicación del monte abajo de 1966. Gracias, Cristof. Tienes que unmute you. The poem is called Down the Mountain. It's about those who have more and those who have less. Forever down the mountain. How acute slope after slope. And like a shooting star, we come to less forever. From the all where we enthroned were. Into the nothing of what we own today. How effortlessly others go to more. Sent duplicating the all. As buoyantly as if they had no fate. But that of filling the soul and body. Both to overflowing with air and fire. And water. In equal measure. As the others rise. As suddenly we come into this fiefdom. To plummeting into its deepest caverns. So as to own perhaps the dreadful scepter of deterioration. Though we are tiny creatures now. Not more. The final point is not being something small. Such as about the world are many scattered. Since our case takes an even graver turn. About such severe slopes. From our being scoured so crag on crag forever. Like almost no one in this savage century. And our estate and state is not so much reduced to less. A tiny thing or dust. As into more of nothingness. Gracias, muchas gracias, Christopher. Efraín, ahora te doy la palabra a ti. Sí, este, es un verdadero privilegio, este, poder participar en, en esta, esta sesión con, con participantes tan distinguidos, con un público tan especial y con dos de los, este, más grandes poetas de la lengua. En, en, en Carlos Germán Belli y también con Raúl Zurita, que nos acompaña. Este, y es un privilegio poder decir algunas palabras sobre The Azure Cloister. Este magnífico, este magnífico libro con estas magníficas traducciones al inglés de una cuidadosa selección de poemas de Carlos Germán Belli, cuya obra poética representa una de las cumbres de la literatura peruana. También aprovecho la oportunidad para felicitarlo a Christopher Maurer por su espléndido trabajo de cuidadoso editor y sus notas, que son un modelo de exégesis y de guía para ingresar al mundo poético de este libro. Señalo por lo demás que cuando se escucha hablar a Christopher, como cuando nos habló en inglés hace poco, se escucha no solamente la poesía de su inglés, sino también la lectura de tantas décadas de poesía en lengua española. Y les doy solamente un ejemplo. Christopher dijo un par de veces que su hermano found the forms that flee, ¿no? Recuerden el poema de Rubén Darío, y no hay o sino la palabra que huye. O sea, después de tantas décadas, la poesía de tu inglés, este, ya lleva estos, de estos lejos de la más bella poesía de la lengua española también. Y la poesía de Carlos Germán Belli ha sido para mí una presencia muy importante desde mi infancia en el Perú, en la década de los años sesenta. Porque en Lima, mis padres eran grandes aficionados a la poesía de Belli. O sea, en casa teníamos sus libros, este, y a mi padre le gustaba recitar versos de Belli en voz alta. O sea, recuerdo muy bien que a él le encantaba recitar en particular los primeros versos de Oh Hada Cibernética. Versos que de niño no entendía, pero sus palabras y sonidos me fascinaban. Oh Hada Cibernética, ya líbranos cuanto eléctrico seso y casto antídoto de los oficios hórridos humanos que son como tizones infernales encendidos de tiempo inmemorial por el crudo secuaz de las hogueras. Años después, tomé clara conciencia que este lenguaje poético, que me había fascinado desde antes que lo comprendiera, dependía de un dominio prodigioso de las formas más complejas de la poesía española del siglo de oro español, el de Góngora, el de Quevedo y de otros. Y que pocos poetas hispanoamericanos, o sea, el Rubén Darío que mencioné sería uno de ellos, han podido navegar con tanta facilidad en estas formas. Y en el caso de Belli, con un vocabulario que encuentra un equilibrio elegante, pero sobre todo conmovedor, a veces con un tipo muy especial de ironía, entre lo cotidiano, con modalidades de otras épocas, para inventar sueños y paisajes contemporáneos. La poesía de Belli evoca situaciones y condiciones del pasado y del presente, tomando en consideración el impacto de las nuevas tecnologías, para bien o para mal, en la relación que tenemos con nuestros cuerpos, con nuestras preocupaciones vitales, con nuestra mortalidad. Las complejidades formales en la poesía de Belli no son virtuosismos, son más bien marcos o vehículos para presentar emociones que responden a la realidad contemporánea y con mucha precisión. Por la presencia de la poesía de Carlos Germán Belli en mi casa, no me sorprendió cuando era adolescente y leí La ciudad y los perros por primera vez que Mario Vargas Llosa haya citado un poema de Belli, algo que hacía muy raramente, en el epílogo de la novela. En ese capítulo culminante, en que por fin se atan todos los cabos sueltos de una compleja narración sobre los distintos tipos de humillaciones y fracasos que se pueden vivir en la sociedad peruana del momento en que la novela se publicó. El poema de Belli le cabe a ese epílogo como anillo al dedo, en parte porque la poesía de Belli había en primera instancia inspirado varios episodios de la novela, y cito el epígrafe. En cada linaje, el deterioro ejerce su dominio. Fue también un privilegio haber conocido a Karl Maurer, a nuestro traductor. una persona muy especial, después de haber logrado conocimientos extraordinarios de idiomas antiguos y modernos, dedicó unos 10 a 15 años de relativa soledad al estudio de la poesía. Aunque en el mundo de los estudios clásicos fuera conocido como uno de los mayores especialistas de los primeros historiadores griegos, o sea, Christopher aludió a ello, sobre todo de Tucídides, la poesía de todos los tiempos fue también una de sus grandes pasiones, como también lo fue la música, y la relación es profunda entre sus conocimientos musicales y su pasión por lo poético. Karl tenía una capacidad extraordinaria para acercarse a la poesía con una conciencia preclara de lo que había venido antes y de lo que vendría después. tenía también un oído espectacular para la métrica, o mejor dicho, para distintas métricas en distintos idiomas. O sea, una vez la escuché disertar sobre la diferencia entre el exámetro griego y el exámetro romano, era una cosa que me dio escalofríos. Sabía medir los pies de los metros de la poesía inglesa y los ritmos y acentos de la poesía de la lengua española. Era un apasionado de la lengua inglesa, pero también lo era de la lengua y poesía española desde el siglo de oro hasta el presente. Su capacidad de tener muy en claro lo que es del pasado y lo que es del presente para captar diálogos, ecos y resonancias, además de su pasión por la poesía española, hizo de él el traductor ideal de Carlos Germán Belli al inglés, porque Belli es el mayor maestro peruano de la forma poética en toda la historia de la poesía peruana. Tanto el autor como el traductor están igualmente cómodos con las formas clásicas, como lo están con los registros recientes y con las preocupaciones más humanas del mundo que les tocó vivir. Por eso, ya ha sido un privilegio especial escuchar al propio Carlos Germán Belli leer un poema suyo, seguido de la lectura de una traducción por un traductor con tantas afinidades en lengua inglesa a las preocupaciones de Belli en su castellano original. Y me hace mucha ilusión seguir escuchándolos en esta celebración. Muchísimas gracias Efraín por tu linda presentación. Muchas gracias. Pilar, ahora tú lees un poema. Ok, espera. Un poema que significa mucho para mí y bueno, para mi hermana en ese entonces que mi papi hizo para nosotras dos. La cara de mis hijas. Este cielo del mundo siempre alto, antes jamás mirado tan de cerca, que de repente veo en el redor en una y otra de mis ambas hijas. Cuando perdidas ya las esperanzas que alguna vez al fin brillara acá una mínima luz del firmamento en mil centellas desatando en que en cambio veo ahora por doquier. A diario a tu tiplén ensegueciéndome todo aquello que ajeno yo creía. Y en paz quedo conmigo y con el mundo por mirar ese lustre inalcanzable aunque sea en la cara de mis hijas. Muchas gracias Pilar. De nada. Christopher. Gracias Pilar. The poem is called The Face of My Daughters. This sky of the world forever high, not ever seen from so nearby, is suddenly something that I see in either daughter next to me. Long after all my hopes were lost, that perhaps suddenly at last the firmament with the tiniest spark might sparkle and unlock the dark. And daily here in the surrounding I see it blinding and abounding what I had thought was alien and find peace with myself and men from seeing that once distant grace that would be in my daughter's face. Gracias Christopher. José Antonio Masotti, te doy la palabra. Muchas gracias Verónica, Christopher por esta amable invitación. Estoy feliz de ver a mi querido maestro, amigo, modelo de poeta que es Carlos Germán Belli, acompañado de Pilar. Un gran abrazo para ti Pilar. El otro día tuve la oportunidad de conocer a Leandra, con la cual más saludos para Carlos Germán y por supuesto para Carmela que debe estar escuchándonos por ahí cerca. También muy contento de ver a viejos amigos, Raúl, Zurita, por supuesto, Richard Caccone, amigos, colegas, bueno, los participantes en este evento, Efraín, etcétera. No quiero nombrar a todos porque toda lista es odiosa. Pero lo que voy a decir es muy sencillo, es básicamente algo sobre mi relación con Carlos Germán Belli y lo que significa para mí Carlos Germán Belli en el universo de la poesía peruana. Este hermoso libro que estamos presentando, comentando, el día de hoy, todos, Carlos Germán Belli, figura fundamental de la tradición latinoamericana y una de las voces más notables de la generación del 50. Durante mis años de estudiante de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a principios de los 80, tuve la fortuna de contar como profesor del curso de literatura italiana a este entrañable poeta quien desplegaba un vastísimo conocimiento de la lengua y la literatura del país de Dante. El curso estaba dedicado principalmente a la literatura italiana moderna y fue gracias a Carlos Germán que pude acceder tanto en italiano original como en traducciones a los Cantiorfici de Dino Campana, a los Ossi di Sepia de Eugenio Mustade y a Laborar Estanca de César Epavese entre otros grandes libros. En su propia poesía Carlos Germán Belli muestra, sin embargo, múltiples vertientes de la literatura occidental. La crítica ha destacado su refinado manejo de las formas y estrofas tradicionales provenientes sobre todo del siglo de oro español pero con un uso abierto de coloquialismos peruanos discretos toques surrealistas y una visión aguda y crítica de la sociedad moderna. Los múltiples libros de Belli desde poemas en el año 58 Dentro y Fuera del 60 o Hada Cibernética del 61 El Pie sobre el Cuello del 67 Sextinas y otros poemas en Alabanza al Bolo Alimentizo etcétera, etcétera y varios más que hoy ya son clásicos de la poesía en español. Los libros de Carlos Germán revelan a sí mismo un afán innovador que no pierde la mirada sobre la tradición constituyéndose así como un corpus pionero de lo que hoy se entiende como poesía neobarroca si bien la etiqueta no explica del todo algunos rasgos humanistas y comunicativos de su escritura. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía en 1962 la beca Guggenheim dos veces el 69 y el 87 el Premio Iberoamericano de Poesía en Chile en 2006 Pablo Neruda en Chile el Premio Casa de las Américas de Poesía José Lezama Lima en Cuba en 2009 por esta alucinante colección el alternado paso de los hados una distinción de la Casa de la Literatura Peruana en 2011 y la medalla al mérito ciudadano de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú y ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura. Hay un dato muy importante aparte de todos estos galardones Carlos Germán es nieto del arqueólogo piamontés Carlos Belli Core nacido en Biela en 1857 y fallecido en Ica en 1926 que se afincó en el Perú desde los 22 años y se dedicó a la investigación de la cultura Nazca hoy su nombre distingue a uno de los museos arqueológicos de la zona es decir las contribuciones culturales de la familia Belli son tremendas y transgeneracionales para terminar solamente unos párrafos breves sobre Carlos Germán que escribí en inglés el año 2016 cuando fue la figura central invitada a la segunda cumbre trasatlántica realizada en la Universidad de Tavsa a la que también asistió Raúl Zurita José Cosser Tamara Kamenzain un evento inolvidable los he traducido para ser coherente con la lengua eran los años 50 y la sombra de Vallejo había motivado a las jóvenes generaciones a elegir entre dos estilos poéticos diferentes por un lado el ideal social y político del difunto Vallejo influyó entonces en un sector de la nueva poesía y se convirtió en compañero de lucha por una mayor justicia social por otro lado algunos de los nuevos poetas prefirieron sumergirse en una tradición más órfica supo superar ambos extremos y buscó tanto la complejidad de la forma como el uso de prestigiosas tradiciones literarias como expresión de un malestar social y denuncia de la opresión política en ese sentido es y siempre fue un poeta inclasificable pero ¿cuál es la naturaleza de tan difícil combinación? ¿la poesía tiene que ver con el ritmo o importa más por su responsabilidad hacia la sociedad? Belli ha demostrado una y otra vez que la poesía puede ser tanto una renovación y enriquecimiento del lenguaje como una protesta profunda y sincera contra las desigualdades vemos en sus escritos un uso virtuoso de los ritmos clásicos siglo de oro español y otras tradiciones de la sátira corrosiva de Quevedo por ejemplo de los tópicos de la literatura pastoril y también de la vanguardia y la retorcida jerga coloquial limeña vemos también que esos recursos están al servicio de una voz que desafía el orden establecido y las fuerzas que atentan contra la felicidad humana sin embargo no hay que creer que la poesía de Belli trata solo de temas sociales de hecho el tema del amor y la construcción de un sujeto múltiple también aparecen como algunos de sus grandes rasgos Belli ha dedicado algunos de sus poemas más notables al amor y sin embargo al construir una voz poética que asume diferentes códigos y tiempos va más allá de los criterios convencionales sobre la unidad del sujeto poético encontramos en Belli una constante fractura de la voz poética que cuestiona las convenciones tradicionales sobre el poeta como eje de síntesis de una cultura en un momento dado Carlos Germán Belli por el contrario expone las contradicciones del mundo contemporáneo y reinventa la literatura desde un espacio de marginalidad y decepción y termino tomándome la libertad de leer un poema iba a leer un poema de Carlos Germán pero yo creo que él lo lee mucho mejor así que el poema es beliano en varios sentidos pero también es vallejiano dentro de mi canon poético peruano en orden cronológico no necesariamente de preferencias están Vallejo y Belli se llama Poema de la Cuarentena y es un arte poética y van a encontrar resonancias belianas por ahí arremolínense mortales tras el canto de los cuervos preludio en que las fábricas no chillan teléfono tendido como un perro al suelo y sus dientes que no crujen por un hueso en los oídos escarbando cada pelo de minuto cada pellejo de calma cada dormir en la mañana hasta muy tarde arremolínense en ese susurro de las hojas como tigres en jaulas pero hambrientos ronroneando en suspiros la selva fraganciosa y sus flores de sangre codornices que los adornan como luces navideñas todo es fiesta de disfraces las nubes no conversan el arroyo revienta en mil diamantes las abejas zumban como el primer día de la creación a disfrutar pues pajarillos lo que dure de los bofes el pie sobre el gaznate nuestra pobre Sosón en Onfer vámonos a vivir lo no vivido vámonos poema a fecundar tu poema muchas gracias Carlos Germán Belli por todo lo que nos has dado muchas gracias José Antonio ahora Carlos Germán tú lees tu poema ok recuerdo de hermano recuerdo de hermano al fin he descubierto palmo palmo como es la superficie de tus días y he debido cruzar osadamente las montañas ceñidas por las nubes y espumosos océanos quebraman hasta llegar al punto del cual tú nada sabes aunque allí tus espirituales huellas diviso y palpo en todos los confines donde nunca has estado ni un instante ni las moscas los zumbidos ni de las moscas los zumbidos leves cuando solo te quedas de improviso al salir cada cual afuera rápido a hacer las cosas de la vida diaria contentos porque así te tizanejan que tal falta de ruido acá también se siente y es ese gran silencio que aparece anidándose en los alrededores como si en vez de mí estuvieras tú estos muros el piso y el vacío son como cosas corporales tuyas que en ti se han extendido hasta formar contigo y con el cuarto un bulto único todo de cal arena carne y alma y como por completo redificado ha sido en lo remoto en que me encuentro hoy y allí dándome cuenta mi al fin tu cuadrado tu círculo tu mundo aunque así sea ingreso en esta réplica de tu cuarto en un pardo sitio acá donde soy como clavo en la madera inmóvil solitario exactamente como tú en tu mismísimo recinto cuyo umbral no traspaso e igual como los otros allá de ti me aparto muy temprano y arrinconado quedas en un ángulo pero acá está en mi reproducido pues nunca más te vuelvo las espaldas y como en el pasado ambos estamos en la cuna en el cuarto en la morada bajo los dulces ojos maternales tan ligados por una fibra idéntica y la esfera fatal y la esfera feliz la tuya y la mía se unen y es la casa de papá y mamá en cuya compañía de nuevo como ayer y así como siempre acción de gracias 1992 gracias pilar christopher gracias pilar la nota este poema en el libro de traducciones si es así dice mi hermano carl thought this poem creía que este poema era el más bello que había leído en ningún idioma nunca y me mandó un mensaje diciendo eso en el 7 de enero de 2009 the most beautiful poem I ever read in any language thank you Carlos Germán so in English it's called memory of my brother and it has one very difficult word tiene una palabra dificilísima en inglés y está intentando traducir superficie y no quiere usar surface por la métrica entonces dice superficies superficies at last I have discovered inch by inch how is the superficies of your days for I have had to travel daring all over the mountains girdled by the clouds and over foaming and resounding oceans so as to reach the point of which you nothing know except that there your spiritual traces I sight or palpate on every horizon where you have never been for one instant been not even the light buzzing of the flies wherever suddenly you are alone since everyone has quickly gone outside to do the little things of daily life glad that that way they move away from you and such absence of noise in this place too is felt and is an immense silence that appears in the surroundings and there makes its nest as if instead of me it were you here those walls the floor with all their emptiness are like corporeal things of yours that have stretched into you so as to form from you and from the room a unique bundle made made out of lime and sand and flesh and soul as if it had been wholly once vanished reconstructed in the remoteness where I am today in which I take the measurements at last of your pure square pure circle purest world though only thus I enter this replica of your apartment in a drab location where now I like a nail am in the wood and motionless alone must be exactly like you inside your space your very own whose still I do not cross but as the others did I leave you very early and depart and you remain there cornered in an angle except that here you are reproduced in me for never again do I turn my back on you and even as in the past so now both of us are in the crib the room the dwelling place beneath the sweet eyes of our mother tied there tightly by a thread identical and the fate heavy sphere and the felicitous your own and mine unite it is the house of papa and mama in whose company as yesterday so now and so forever now I do the word to my sister what idioma use castellano 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 bueno para mí es muy emocionante estar aquí con todos ustedes con Dani Maurer con la Cecilia con Christopher con mi familia con la estrella que la veo por ahí con con Timothy y quiero recordar digamos el momento que que Carlos Germán conoció a Carl porque mi papá con Cecilia quizás Cecilia me pueda se pueda acordar conmigo que llegaron a a Thanksgiving que es una fecha muy linda en Estados Unidos para para pasar el la fiesta con nosotros Carlos Germán entró no sé si te acordarás Carlos Germán y Carl se acercó no creo que habló más de cinco minutos y y corrió arriba nosotros vivíamos en el cuarto piso corrió al cuarto piso y trajo su libro más preciado que era de Mandelstam para regalárselo porque dijo estoy en la presencia de un poeta superior y se lo regaló y no sé qué es lo que le puso de dedicatoria pero yo decía pero está regalando el libro que tú más quieres que era que era su libro de cabecera y y bueno y de ahí siempre Carl tenía este este don de aprender poemas el momento que lo leía leía un poema y se lo aprendía instantáneamente yo no sé cómo tenía ese don y después de conocer a Carlos Germán como decía David ahí empezó todo el tiempo a tratar de acordarse bueno de Christopher y Estrella que hablaban en castellano y empezó él también a aprender bueno conmigo a hablar en español y siempre bueno me decía pero mira esta línea mira esta línea es tan bella siempre enamorado de tu verso Carlos Germán así que para mí es un gusto ahora tener en mis manos este libro tan lindo que Christopher ha logrado editar eso no tengo más que decir muchas gracias bien ahora le voy a dar la palabra a Marcelo Elegrini que va a leer un poema de Pedro Lastra que es el gran amigo de Carlos Germán y va en este momento volando hacia Chile entonces le ha pedido a Marcelo también colega y querido amigo colega de la Universidad de Wisconsin que lea su poema un poema escrito para Carlos Germán Marcelo gracias Verónica ¿se escucha bien? sí, perfecto gracias efectivamente mi participación acá es lateral y casual como debe ser porque le estoy prestando la voz al poema de este gran poeta chileno que es Pedro Lastra escrito en homenaje a su gran amigo Carlos Germán Belli para mí todavía el más grande poeta vivo de la lengua castellana o española como aclararía Sebastián de Covarrubias y el poema se llama Carta a Carlos Germán Belli una nota a su poema O Hada Cibernética escrito circa 1960 y dice así necesitamos hoy y más que nunca el auxilio de tu Hada Cibernética porque ha regresado una vez más el invisible y crudo secuaz de las hogueras el viaja por el aire del mundo y el silencio el amado silencio lo ha traído y lo lleva sin saberlo cayó sobre nosotros como cae la noche y parece como ella nacido de la nada que el Hada Cibernética entonces invocada nos libere por fin de ese destino que para los antiguos bien pudo ser el nombre de la fatalidad muchas gracias muchas gracias Marcelo ahora le voy a dar la palabra gracias Marcelo le voy a dar la palabra ahora a uno de los ex alumnos de Carl uno de los cuales editó bueno los dos editaron el libro entonces nos cambiamos Adam o Taylor you choose whoever wants to go first yes hello can you hear me all right yes good yeah Adam and I I suppose represent the English contingent here try to be very very brief and Adam and I were dear old friends we met in fact in one of Carl's courses Virgil's Georgics of all courses some time ago our dear old friends were also co-editors and that is we began quite recently a little publishing house inspired at least in part by all of the training we got over the course of all of Carl's curricula and so what we'd like to do for you is read a couple excerpts one from the Frost book that's the debut publication from us an introduction to Robert Frost a talk with notes by Carl Maugh we'd also like to read you a bit a small sample from the upcoming book on the Alsatian neo-Latin poet Jakob Balda as we had the idea that first of all there's some striking similarities and familiarities between what Carl loved in Balda and Frost and what he loved in Belly's verse and despite how very different all three poets are and then we thought well we could also get a glimpse of what a strange creature Carl Maugh was the sort of creature that could translate that's capable of translating into English the strangeness of Belly's verses and so I'll begin we're going to go back and forth and try not to talk over each other but I'm going to begin with this excerpt from the Frost book here and Carl here is quoting first some lines from Hyla Brook this Frost sonnet which goes its bed is left a faded paper sheet of dead leaves stuck together by the heat a brook to none but who remember long this as it will be seen as other far than with brooks taken other where in song we love the things we love for what they are we love things for what they are not for the many things they resemble love itself is nothing but attentiveness mere gazing love cannot digest the beloved object true lovers suffer from indigestion they feel a tightness in the stomach and always fast in this a lover resembles the poet who eschews metaphor for metaphor is the stomach of the soul and it can digest absolutely everything now love is a greater more nearly divine thing than poetry as any real poet knows poetry is only love servant and the artistic result of love's indigestion is a pure opaque parable there art lies not in comparing but in isolating art lies in the attentiveness of the gaze and also in the faithfulness of the poet's ear that mimes the speech arising from that gaze any any child will like these dead leaves stuck together by the heat yet their meaning is inexhaustible give me a pencil paper in 30 minutes and I can extract a dozen meanings from it as Brodsky said once apropos of a Romanian peasant poet extreme simplicity is not at the bottom of the pyramid it is its apex thank you Taylor Adam would you like to say a few words yes yeah we chose we chose that passage from the frost book because what Carl says of frost here what he praises in him his mere attentive gazing that tightness in love stomach that faithfulness of the poet's ear that mimes the speech arising from his gaze seems in so many ways applicable to Belly's poems too Belly's verses as I'm discovering as I read this beautiful book Belly's verses painstakingly ruminate and savor rejected leavings fragments unnoticed isolated things times shy disdained crumblets with what is finally a rare sort of love explicating itself in especially pure and surprisingly blissful poetry if we may could we say a few words from the from the Balder book as well a few words only because I would like the public to be able to participate in Spanish so that get tired oh good well in the last years of his life one of the things he sent to us in an email was I'm immersed each day in a double happiness when I tire of translate belly I translate Balder and when I tire of that I translate belly he says he says in this book one of the things I find in belly and find only in him and in Mandelstom that subtle fine humor that reflects happiness even when it's saying terrible things and he says the same thing about Balder what I prize most in all art in Mozart in Mandelstom in Pindar in Balder in the delectable Homer of the Odyssey and in anyone whom truly I love this humor or rather good humor for which humor is too coarse a word whenever I detect its presence my heart leaps and I feel for once happy it's not in the least incompatible with seriousness and immense sadness on top of that real sadness or anger there is also joy a subtle joy in existence it can't be feigned only the supreme dearest artists have it it's the trait of Shakespeare's songs and I think we can also say that it's the trait too of Bailey's poems so thank thank you thank you everyone thank you very much Adam very beautiful thank you very much muchas gracias a todos ahora le quiero dar la palabra a cualquiera que esté con nosotros que no haya estado en el en el plan original para ver si alguien quiere agregar algo recuerdo tantas conversaciones que muchos de ustedes tuvieron con sobre Carlos Germán sí Carolina la hija de Karl Mauri mi sobrina sí tienes que unmute yourself sí bueno qué emoción me parecen como todas estas caras como hadas cibernéticas y Christopher when you read ese poema de mi hermano Alfonso me dieron escalofrío porque tu voz se parece tanto a la de Karl y solo quería decir una cosa me siento mal por los que hablan inglés no entienden lo que está pasando pero creo que lo dice Christopher en el libro y es lo que más me lo que me parece más trascendente de este libro que es que las traducciones they pulse the love of one poet for another el amor de un poeta hacia otro la admiración y yo lo veía eso en en el hecho de que se sabía todos sus poemas de memoria y es curioso porque en inglés aprenderse un poema de memoria memorizarlo se dice to learn something by heart lo que lo que significa pasarlo por el corazón y creo que al aprenderse un poema de memoria y al recitarlo de memoria como que el poema adquiere vida como que algo pasa adquiere otra dimensión y viaja de otro modo entonces cuando recuerdo a Carl hablando de de Belly recuerdo una imagen muy clara que era él recitando esa increíble infinitud del orbe no codicio el más mínimo pedazo bueno lo voy a recitar pero yo también me lo sé de memoria porque lo aprendí de él y y es esa curiosidad infinita me parece hermoso que el libro también tenga como como un espejo ¿no? el original y la traducción yo sé que eso se hace mucho pero en este en este libro por primera vez lo sentí como un espejo de un poeta con otro poeta como en una eterna conversación ¿no? que solamente ellos deben saber el secreto y nosotros somos solo testigos de eso así que bueno nada gracias muchas gracias a ti Carolina alguien quiere alguien quiere decir lindo alguien quiere decir algo más alguien en sí sí gracias a todos especialmente mi caro fratello Carlos Germán y a Pilar y también es un gusto ver a José Antonio Manzotti y Efraín Cristal que para aquellos que no saben en nuestro contorno literario acá en el Perú son entre los más estudios mejores estudiosos y conocedores y creo que han escrito algo de poesía también primero quiero decir que yo soy el bibliógrafo de Carlos Germán y este libro que todavía no he visto sin duda tiene que estar incorporado a partir de ayer la bibliografía que todavía tiene mucho por hacer solamente tiene 557 páginas pero como sabemos Carlos Germán es muy polifacético muy versátil en su poesía empezó con la influencia de Petrarca después de los grandes poetas del siglo de oro español después incorporó del modernismo con lo cibernético pero siempre tiene un hilo bueno tenía varios hilos pero uno que algunas personas han mencionado es del amor el amor por Alfonso el amor por su madre el amor por su querida esposa Carmela el amor por sus lindísimas hijas Mariana y Pilar pero todo viene del corazón es un poeta honesto un artista honesto y lo que quiero decir también es y este tengo que decir en inglés por Christopher Christopher thank you for your reading of the poems why do I say this you read them the way they should be read in translation several years ago my wife and I joined Carlos and Mariana Carmela in the university in the United States for reading of his poems in Spanish which he did of course and the translator did in English a poet knows where the pauses are knows how to put the emphasis where it should be that's what obviously what our artist Carlos German has done the translator who did very good work in the translations then read the translations it was like listening to prose it was awful so thank you for your reading and well I won't take up any more time of all of you but Veronica please let me know how I can get a copy of this book it must be incorporated in the bibliography yes David is around here David and then we'll coordinate don't worry thank you very much anybody else wants to say a few words Raúl Raúl Zurita quiero decir es que ellos tuvieron y yo fui testigo pues estábamos juntos cuando la Carolina era chiquitita y se bañaba en la piscina largas conversaciones entre Raúl y Carl sobre los distintos poetas sobre la poesía sobre la poesía por supuesto de Carlos Germán pero también de la de Raúl entonces me imagino que quizás querás agregar algo Raúl tienes que unmute saca el micrófono o está mudo escucharlo si ver a tantos amigos partiendo por queridísimo Carlos Germán es muy emocionante realmente creo que que es lo que hace que la obra y la poesía de Carlos Germán sea tan única tan especial tan abismante es que creo que detrás o a través de la forma a través de las espinas de los deptámetros de los hexámetros todo ese juego de forma que hay detrás de eso no hay sino el abismo una soledad enamorada de la poesía que se encuentra con el abismo la soledad enamorada de un lector profecal entonces esos dos abismas absolutos porque tengo la sensación de cuando leo a Carlos Germán siempre me ha producido esa sensación de que es alguien que escribe para sí mismo y por eso es universal porque escribe para sí mismo porque todo gran poeta no se asesinó finalmente es exhibir a través de su propia soledad y el lector también son como dos infinitos un lector ideal con un poeta ideal por así decirlo que en sus dos soledades se cruzan y se abrazan y vemos este libro ahora como tan bellamente es como un diálogo de dos lenguas un diálogo de dos soledades porque finalmente al leer esas formas todo lo que se llama ese énfasis como diría Borges del siglo de oro español en realidad al leerlo lo estamos reinventando y está presente en nuestro futuro o sea yo vuelvo a leer a Góngora porque no está en mi pasado sino que está en mi futuro a través de Carlos Germán vuelvo a leer entonces ha sido un acto muy emotivo muy maravilloso me alegro de haberlo escuchado Carlos Germán Belli Christopher todos los nombres son nombrar es siempre eliminar te voy a decir que por favor no lo voy a hacer pero ver a tantos amigos sobre todo a Pilar y a Carlos Germán Vélez a mí ha sido realmente emocionante muchas gracias Raúl alguien más quiere participar no quiero dejar a nadie fuera Sebastián gracias Verónica no ha sido para mí muy emocionante esta y quiero decir solo dos cosas tengo un libro que recoge no conozco a Belli ha sido para mí muy emocionante verlo que recoge la poesía hasta el año 2008 y lo ojeaba mientras escuchaba y el poema que siempre me ha gustado mucho por su sentido del humor y su fuerza es contra la hijastra de uno de mis abuelos y un poema con ese título es magnífico y refleja creo yo parte del espíritu de Belli y el otro que voy a leer solo la primera línea que también es magnífico y lo releo a veces empieza así el falo de mi padre resucita a través de mi sexo su potencia maravilloso eso es todo gracias Verónica gracias maestro Belli gracias Christopher Mauer por un día una tarde realmente hermoso muchas gracias Sebastián yo creo que ya hemos lo hemos pasado suficientemente bien entre todos y hemos abusado un poco de no sé la paciencia de entonces quiero a no ser que alguien quiera decir algo como última palabra holi i would love you to say a few words to end this holi carl sister only sister holi holi tell about memorizing poems and drying dishes oh okay this was thank you Christopher Veronica it's very moving um i when i was a little girl carl would make me do the dishes with him every night he was very forceful and while we did the dishes he would always wash and i would dry and he would look at the dish and tell me it wasn't done right and he would have to wash it again but while we did the dishes it was really a wonderful way to learn poetry because he made me memorize every night the same poem because it took me many nights to memorize a lot of frost poems a lot of odden so anyway i took the poems with me throughout my life and i wasn't happy at the time but it makes me remember him every time i think of these poems anyway i loved tonight thank you all so much it was lovely thank you very much holy thank you very much everybody les agradezco muchísimo a todos a herman por supuesto a ti antes que a nadie y Pilar carmela por supuesto también que está a tu lado muchas gracias a todos christopher thank you to everyone it's just thank you thank you thank you thank you carlos germán pilar muchas gracias 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 a todos y feliz cumpleaños efraín carlos germán muchas gracias a todos adiós carlos germán esta reunión gracias a todos gracias a todos chau gracias